Los asambleístas del movimiento Creo pidieron a la Fiscalía que se investigue a los 137 asambleístas con las denuncias de reparto de hospitales y cargos. Apuntan también a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pues consideran que evitó el juicio político negociando con Daniel Mendoza. Patricio Díaz estuvo en la presentación del pedido. Tres asambleístas de Creo y una legisladora alterna acudieron a la Fiscalía con un fin. También quieren que se descubra a los asambleístas que dicen se repartieron hospitales y cargos. Que se investigue a los 137 legisladores y también a ministros que son topados en esta investigación. Pero no solo eso, se basan en la publicación del medio digital Periodismo de Investigación para pedir que se indague el proceso de juicio político contra Diana Tamahín, que no tuvo los votos para llegar al Pleno. Y en especial señalan a la ausencia de Daniel Mendoza ese día y al voto en contra de su alterna. Insisten en que el Movimiento Nacional Amigo, aprobado un día antes de la votación, sí está relacionado con Daniel Mendoza, aunque la presidenta del CNE lo ha negado. Pero ¿quiénes son los directivos del Movimiento Amigo? El chofer del señor Mendoza, el asesor del señor Mendoza. Ellos son el vicepresidente y el ejecutivo de ese Movimiento Amigo. Ante estas dudas y las denuncias de corrupción contra algunos de los miembros de la Comisión de Fiscalización, ellos se unen al pedido de una reestructuración de esa mesa legislativa. Incluso, uno de sus integrantes. Si la reestructuración de la Comisión de Fiscalización tiene que llegar, tiene que llegar, así como también tiene que llegar a todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Este jueves está convocado al Pleno de la Asamblea para tratar, entre otros temas, las denuncias de corrupción que se han hecho públicas en los últimos días.